¡Suscríbete al canal! 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 Nicaragua pierda los mercados que con dificultad ha podido recuperar en los últimos años. Así que pues no recomendaría yo cerrar la frontera, sería más bien ver de qué manera el sector productivo y el sector gobierno pues trabajan esta nueva situación que se está presentando en el país, ahora por la movilización de siembra de frijol rojo a frijol negro para abastecer el mercado venezolano. ¿Ha habido algún tipo de acercamiento? No, no realmente, pero sí está, digamos, la comisión de frijol de Apen está activa y se está pues trabajando en ello para encontrar soluciones para beneficio de todo. Ante la caída en la producción de frijol rojo en el 2010, se optó por la importación del grano para garantizar el consumo nacional. Esa sería una de las alternativas que se estarían analizando para evitar el bloqueo de las exportaciones y a la vez garantizar el consumo local. Con información de Gisela Canales, Noticias LPTV y señora Martínez. El embajador de México en Nicaragua presentó un informe acerca de cómo ha funcionado el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y este país del norte a partir de su entrada en vigencia. En la mañana de este lunes 10, el embajador de México, Rodrigo Labardini, dio un informe sobre el impacto que ha tenido el Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica, pero específicamente en Nicaragua. Histórico en 2012, 876 millones, un nuevo récord en 2013 de 1.407, es impresionante y vamos a ver a qué se deben todos estos movimientos. Un punto que voy a estar subrayando de manera importante es que el comercio es un comercio crecientemente de manufacturas. Ese es un punto mucho, muy relevante. Con tasas superiores al 18% anual, y esto se los digo desde ahorita, todo el mundo estaba impresionado cuando China crecía al 12, al 11. El comercio bilateral ha crecido al 18% anual, por lo menos en 2000, 2013. Si lo jalamos más atrás, llegamos a tasas incluso de 29% anual. El TLC entró en vigencia el 1 de septiembre de 2012, y desde entonces el comercio bilateral se ha incrementado hasta en un 60%. Con una inversión de México de unos mil millones de dólares, y con un potencial de crecimiento de inversiones de 280 millones más o menos por año, pues son unas cifras que realmente nos halagan. Esos son, como bien decía el embajador, generación de empleo en el país. Pues Emex, claro, Walmart, Lala, todas las fensas, Coca-Cola, que son marcas internacionales y marcas muy reconocidas, pues hombre, te da un prestigio representar y que estén en la Cámara, y eso pues la gente ve hacia Nicaragua también. ¿En cantidad cuánto se hizo la inversión? Perdón, ya dijo mil millones de dólares. ¿Cuántas empresas son? 42 empresas, bueno, hay más empresas, estamos hablando de las empresas registradas en la Cámara Mexicana. En 2013, el comercio bilateral alcanzó el récord histórico de 147 millones de dólares. Con información de Humberto Galo, Noticias LPTV, Isayana Martínez. Roberto González, líder de la Central Sandinista de Trabajadores, ha dicho que aceptarían un 10% de reajuste al salario mínimo de los trabajadores con tal de poder llevar a cabo un acuerdo tripartito. Veamos sus declaraciones. Para contribuir a la búsqueda de un acuerdo tripartito, hemos decidido flexibilizar nuestra propuesta del 11%, y dijimos entonces al sector privado que eso no podía ser un obstáculo para no alcanzar un acuerdo tripartito. En estos momentos, aquí donde estamos sentados, nuestra propuesta es del 10%, para que pueda haber acuerdo tripartito. El presidente de AMCHAM, la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense, ha hecho énfasis en la importancia de un diálogo nacional como el que sugiere la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es acá una guía con toda la moral y toda la ética para ser guía y ser también fuente para que este tipo de conversaciones entre todos los sectores se den. Aquí no es que tenemos que un día tomar las decisiones solos y, no hombre, sentémonos, hablemos y así vamos a encontrar el mejor punto, lo que más conviene en Nicaragua. Así que nosotros, esta iniciativa que ha venido promoviendo la Iglesia Católica, nosotros la apoyamos y no son muy distintas también de lo que nosotros en el día a día hemos venido proponiendo como sector privado. Sindicalistas, empresarios también dijeron la importancia de que Estados Unidos finalmente apruebe la extensión del TPL que busca mantener una serie de beneficios arancelarios en el área textil. Miembros de la Central Sandinista de Trabajadores sostuvieron un encuentro con la Junta Directiva de ANCHAM donde abordaron la importancia de garantizar que el Congreso de Estados Unidos apruebe la extensión del TPL, lo cual otorga beneficios arancelarios a la industria textil. Tanto el presidente de ANCHAM, Alfredo Artiles, como el líder de la CST, Roberto González, expresaron que se debe de trabajar lo más pronto en este tema. Tenemos que empezar a trabajar con mayor ahínco desde ya. Se ha venido trabajando, pero vamos a meter el acelerador ahí, porque es de vital importancia para los empleos que tenemos ahorita en zona franca y eso se necesita en el país. Entonces vamos juntos a trabajar, ya hemos formado un equipo de trabajo. Por cuanto si eso no se resuelve, podemos tener efectos muy negativos en la estabilidad del país, en la inversión en el país, sobre todo en el empleo de los nicaragüenses. Y por eso estamos haciendo causa común, para defender precisamente al país, para defender la estabilidad, para defender el empleo de los nicaragüenses. Artiles calificó de exitoso este encuentro entre trabajadores y empresarios, donde destacó que estas acciones dan apertura al diálogo respetuoso y productivo para ambas partes. Noticias LPTV, Julieta Róliga. A partir de este lunes, usted podrá tener a su alcance y de manera gratuita una serie de fascículos que juntos conforman un curso de finanzas prácticas para el hogar. Este es un proyecto novedoso del diario La Prensa de la mano con Back Credo Matis. Veamos un poquito más a continuación. No existe una fórmula mágica para resolver sus problemas financieros. Olvídese de los juegos de azar o de gastar sin pensar en el mañana. Su mañana es hoy, por eso debe pensar seriamente en organizar sus finanzas. ¿Qué pasa con su dinero? ¿Por qué se escurre como agua entre los dedos? Es muy sencillo. Tenemos que aprender a organizar nuestros gastos y buscar la manera de ahorrar y de esta forma hacerle frente a cualquier problema o eventualidad que se nos presente. Es por eso que La Prensa y Back Credo Matis les traen esta colección de finanzas prácticas para el hogar para que aprendan a optimizar su dinero. Busquen más información acerca de cómo estirar sus ingresos en los artículos que saldrán los lunes, miércoles y viernes a partir de hoy en el diario La Prensa. Bueno, esperamos que les guste este nuevo esfuerzo de este diario en conjunto con Back Credo Matis. Vamos a continuar y es momento de ver los indicadores económicos para este día. Gracias. Aunque el Tribunal Electoral de El Salvador no ha declarado a un ganador, el exguerrillero o izquierdista Salvador Sánchez ha proclamado su victoria en la elección presidencial con una mínima ventaja sobre el derechista Norman Quijano, quien a su vez ha denunciado fraude. La izquierda clama el triunfo en las elecciones presidenciales en El Salvador. El político Salvador Sánchez Serén se proclamó el domingo como presidente de ese país con una mínima diferencia sobre el derechista Norman Quijano, quien denunció fraude. El Tribunal Electoral aún no declara a un ganador. Escrutado el 100% de las actas, Sánchez del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional obtuvo el 50,11% de los votos contra el 49,89% de Quijano de la opositora Alianza Republicana Nacionalista. Unos resultados sorpresivos, pues los sondeos daban amplio favoritismo a la izquierda. Vencimos en la primera vuelta y ahora hemos vuelto a triunfar en la segunda vuelta. Más temprano, Quijano, alcalde capitalino de 67 años, se declaró en pie de guerra con sus seguidores para defender, si es preciso con la vida, lo que considera su victoria. Ante la estrechez del resultado de apenas 6.634 votos, el Tribunal Supremo Electoral pidió esperar el escrutinio manual de las actas, que comenzará el lunes y podría tardar tres días. De ser proclamado oficialmente ganador, Sánchez Serén sería el primer exquerrillero presidente de El Salvador, pues el actual gobierno está en cabeza del periodista Mauricio Funes, quien logró en 2009 arrebatar a la Alianza Republicana Nacionalista el poder que ejercía desde 1989. Un avión vietnamita detectó frente a las costas de Vietnam los posibles restos del Boeing 777 de Malaysia Airlines, que desapareció este sábado con 239 personas a bordo. Un avión vietnamita divisó el domingo frente a las costas de su país posibles restos del Boeing 777, que desapareció el sábado con 239 personas a bordo. Dos naves serán enviadas el lunes para la región de la isla de Tochua en el límite entre las aguas territoriales de Vietnam y Malasia. También se detectaron, al igual que ayer, rastros de combustible en la misma zona del mar del sur de China. El avión de Malasia Airlines hacía la ruta de Kuala Lumpur-Beijing cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo. El domingo, Malasia inició una investigación por terrorismo. Según los datos iniciales, por lo menos dos pasajeros utilizaron pasaportes europeos robados. Estados Unidos, que tenía tres de sus ciudadanos a bordo, envió agentes del FBI para ayudar en el caso. El gobierno estadounidense, sin embargo, indicó que hasta el momento no se ha encontrado evidencia de un ataque terrorista. El astro del fútbol, Pelé, ha dicho que confía en que la selección brasileña logre ser la campeona en esta Copa del Mundial de Fútbol 2014 que justamente se lleva a cabo en Brasil. El trofeo de la Copa del Mundo de la mano del rey del fútbol. Pelé, la leyenda del balompié brasileño y embajador de la FIFA, presentó este domingo en París el trofeo por el que en menos de 100 días pelearán 32 selecciones en Brasil. El trofeo de la Copa del Mundo comenzó el pasado mes de septiembre en Río, una gira por 90 países hasta regresar a Brasil para el campeonato mundial. En entrevista exclusiva con AFP, el exastro del fútbol aseguró que Neymar, la nueva estrella brasileña, es una ficha importante para Brasil, aunque recordó que no será el único jugador significativo. Tenemos al nuevo Neymar. Esto será una gran experiencia para nosotros, pero es su primer mundial y nadie sabe exactamente qué va a ocurrir. El exjugador aseguró que tanto Alemania como España son selecciones de cuidado y respeto. En esta Copa del Mundo tenemos dos o tres equipos que en este momento, tres meses antes del mundial, se puede decir que son muy buenos. Alemania, porque vi a los alemanes jugar muchas veces. También nombró otros aspirantes como Francia, Italia, Argentina o Chile, del que dijo es el mejor equipo sudamericano en la actualidad. Pelé considera que el próximo mundial será una gran oportunidad para mostrar a Brasil al mundo, pero admitió cierta preocupación por las protestas sociales. Como brasileño lo siento, porque tenemos dos o tres grandes oportunidades de mostrar nuestro país. Copa de las Confederaciones, Copa del Mundo y Juegos Olímpicos en Río de Janeiro en 2016. Creo que es una gran oportunidad para mostrar el país, hacer negocios y tener más turismo. Desafortunadamente, las protestas pueden dañar todo. El exastro del fútbol dijo confiar en que Brasil superará la presión, pese al recuerdo del año 50, donde perdió la final con Uruguay en lo que se le conoce como el maracanazo. Y ya empezaron los Juegos Paralímpicos en Sochi, Rusia. Con la amenaza latente de que la crisis en Ucrania afecte la competencia, el presidente ruso Vladimir Putin declaró abiertos este viernes los Juegos Paralímpicos en la ciudad rusa de Sochi. Unos días después del cierre de los Juegos Olímpicos de invierno. En el acto desfilaron los atletas discapacitados y miembros de las delegaciones. Los Juegos Paralímpicos de Sochi se abrieron en presencia de atletas ucranianos convencidos a última hora de no boicotear la competencia. Atletas y funcionarios de un récord de 45 comités nacionales paralímpicos, bienvenidos a los Juegos. Unos juegos en los que el deporte debe ser el vencedor. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, entre otros, estaban ausentes en la apertura, en protesta contra la política de Moscú. Bueno, del ámbito deportivo pasamos también al de la farándula y es momento de conocer a una de las candidatas a Miss Nicaragua 2014. Este sábado será la elección de la nueva reina de belleza nicaragüense. Y hoy vamos a conocer a Katherine Guadamuz. Hola, mi nombre es Katherine Guadamuz. Tengo 18 años y represento a mi bebé, estudia a las flores Masaya. Mis cualidades como mujer en general es la humildad y el carisma. Estudio Administración Aduanera y Comercio Exterior. Decidí estudiar esa carrera porque estoy enfocada en la economía en general de nuestro país, ya que está un poco desbalanceada, entonces en eso me he querido enfocar. Para mí ser una Miss significa más que todo inteligencia, o sea, conlleva la belleza y inteligencia, pero más que todo la inteligencia, porque la belleza nos rellena todo. Para mí ha sido espectacular, aunque un poco cansado, pero he aprendido muchísimas cosas. Entre ellas ser una Miss, siempre mantener la humildad, el antico, aparte de las clases de belleza, de pasarela, consejos de mi familia, consejos de la organización, que nos han dado el amor de ellos, han sido como una familia completa, somos una familia. Yo siento que me alejo de la corona porque amo a mi país y porque me he esforzado muchísimo en este concurso, y lo llevaría en alto donde sea conmigo. Bien, es momento de echar un vistazo a las noticias de último minuto que hemos compartido en nuestro sitio web, una de ellas en El Salvador. El oficialista Salvador Sánchez aseguró hoy que confía en que el escrutinio final ratifique su victoria lograda este domingo en los comicios, cuyo recuento preliminar encabeza por estrecho margen. Sánchez, del Frente Faragundo Martí para la Liberación Nacional, obtuvo el 50.11% de los votos y el candidato de la Alianza Republicana, Norman Quijano, el 49.89% para una diferencia de tan solo 0.22%. En Venezuela, el alcalde opositor de la ciudad de San Cristóbal, al extremo occidente de Venezuela, dijo que la policía atacó y desmanteló barricadas en las intersecciones más importantes y lanzó gases lacrimógenos y perdigones de plástico. En Caracas, en tanto, opositores y oficialistas tomaron las calles en una nueva medición de fuerzas con motivo del Día del Médico. Pistorius vomita al escuchar testimonios. Oscar Pistorius sufrió violentas convulsiones y vomitó este lunes al escuchar detalles escabrosos de las lesiones sufridas por su novia, incluida una en la cabeza, que fue probablemente la que le causó la muerte. Stinkham fue baleada con proyectiles que se expanden al hacer impacto, diseñados para causar el mayor daño posible. Esto lo dijo el experto en el juicio por homicidio que se le sigue al atleta. Estas son parte de las noticias. Usted puede leerlas en nuestro sitio web para tener todos los detalles de cada uno de los acontecimientos que están ocurriendo en todo el mundo y, por supuesto, aquí en Nicaragua. De esta forma, nosotros llegamos al final de esta edición para este 10 de marzo de 2014. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que puede revivir este noticiero en los archivos de Noticias LP TV. Nos vemos. Que tengan excelente día.